¡Suscríbete al canal! Ahora con lo que está pasando actualmente en Fear se confirma que es las dos cosas, así que vamos a hablar para qué colocar un submarino misil en este punto de la historia, si tiene algo que ver con el CRM y demás, si están viendo Fear es mejor que no vean el video porque tendrá spoilers del capítulo 15 especialmente de la última escena, en el primer capítulo de la sexta temporada apareció llamémoslo un submarino, aunque también es un lanzamisiles no sabemos de dónde salió y seguramente ni se va a revelar aquí en Fear The Walking Dead, simplemente apareció de la nada, recuerda mucho al barco que encontró Michonne con las cosas de Rick apareció y no se sabe por qué y todo este tiempo hasta los últimos capítulos ha girado el misterio de qué era exactamente esto y para qué servían las llaves, una de ellas las tenía el cazador, terminó a parar con Morgan, debe encender el submarino o para lanzar el misil. Ahora entramos a si esto tiene algo que ver con el CRM, todo está siendo atraído para la república y conectado de alguna forma y los misiles seguramente no van a ser la excepción y para eso vayamos al capítulo 5 de la temporada 5 de Fear, allí se confirmaron varias cosas con la aparición de Isabel, cuando habla con Altea aunque en ese momento no le dimos ninguna importancia, pues Isabel del CRM tenía una llave prácticamente idéntica a las que están apareciendo ahora con el grupo de Teddy, hasta la cadena que se usa para colocar en el cuello es igual, así que lo más seguro es que este submarino tenga algo que ver con el grupo de Rick y antes de profundizar más de esto con los misiles Rick y el CRM vayamos a la última escena del capítulo 15, para los que no ven Fear les hago un resumen muy rápido, como dije al principio en la sexta temporada apareció un grupo frente a este submarino que hasta ahora sabemos cuáles son sus intenciones, pues están tratando de lanzar estos misiles por el líder Teddy, que tiene una ideología bastante loca con el final es el comienzo, lo que se traduciría como que se tiene que acabar todo con destrucción y muerte para que vuelva a la vida, así que de momento sabemos eso, quieren lanzar los misiles al estilo Resident Evil y esconderse supongo en las profundidades del mar, pero en la última escena del capítulo 15 vemos que logran hacerlo, pero antes llega el grupo de Morgan para evitarlo y al parecer de cierta manera lo hacen, aunque el misil lanzado no le dieron dirección y puede caer en cualquier parte. Algo interesante y que podría explicar algunas cosas, es que Teddy el líder de los villanos de Fear quien lanzó el misil, menciona que aunque fue el único que tenían aquí refiriéndose al misil, será suficiente para empezar a hacer lo que quieren, ahora si entrando con el CRM lo más probable es que ellos ya estuvieron aquí, especialmente Isabel, por eso las llaves del capítulo 5, mi idea es que fueron a recoger los misiles, debió haber más de uno, pero quizá no vieron este último que lanzó Teddy o lo tenían en una cámara secreta, y podría ser que allí había otro par de llaves que servían para activarlo, que serían precisamente estas que tiene el grupo de Teddy, otra cosa para los que no lo sepan, el submarino tendrá su propia serie de televisión, donde seguramente se va a contar detalle a detalle de dónde salió, cómo llegó a la orilla de la playa, cuál era su objetivo y demás cosas, mi teoría no sé si pertenezca directamente al grupo del CRM, pero lo que sí puede ser es que al principio del brote del apocalipsis, tendrían como propósito esterilizar ciudades a través de estos misiles nucleares, al estilo Resident Evil para que la infección no se propagara, no lo consiguieron igual que Resident Evil, lanzaron algunos pero pues no fue suficiente, en la temporada 2 hay uno de los mejores flashbacks con el comienzo del apocalipsis, cuando Carl, Lori y Shane van escapando de Atlanta, hay una parte en la que se ve helicópteros y caen misiles sobre la ciudad, algunos posiblemente pues venían de este submarino. Y ahora hablemos de cómo afectaría la aparición de este submarino y los misiles en la trama del universo The Walking Dead, la serie exclusiva que le va a dedicar a YMZ es porque van a contar algo importante, ni siquiera lo anunciaron como un capítulo o episodio, dijeron serie, y viendo ahora esto de los misiles, pues da bastante la impresión de que sí jugará una parte importante, especialmente creo al final del universo película 3, ahora si el CRM tiene el resto de misiles, cuidado que si ya era poderoso, pues ahora es invencible, ni rey con la Commonwealth, comunidades y otros cuatro grupos podrían con los misiles, ser una guerra tipo nuclear, también habrá que ver el rango de explosión, que aunque sea bastante corto, un misil como mínimo seguramente ha de acabar con una comunidad tipo la Commonwealth, que yo creo que si al final esto se realiza, y si el CRM llega a tener varios misiles que pueda lanzar, una de las maneras en cómo veo logren acabar con este grupo de la república, sería atacarlo desde adentro, robarle gran parte de la tecnología que tienen, incluyendo el control de los misiles, algo así pues puede pasar, otra cosa, recién en el último video tocamos algo del virus y la cura, que si la encuentran ayudaría bastante, frenaría la cadena de transformación, ya las personas que se pongan la supuesta cura no se convierten, pero por más, los caminantes van a seguir afuera, aunque un personaje se ponga la cura, si lo atrapa una horda lo destrozan, así que estos misiles pudieran servir para lanzarlos en aquellas zonas donde exista una alta cantidad de caminantes, hordas enormes prácticamente y empezar a desaparecerlos, claro ya esto para el final, aunque también está el tema de la radiación, pero como ya hemos hablado, AGMC no se molesta mucho en darle explicación a todos los detalles, podría ser que solamente arrojen los misiles, y de esa forma se justifique que lograron limpiar la zona de mayor cantidad de caminantes, pero bueno gente, ¿qué piensan de los misiles? ¿creen que el CRM tiene el resto? ¿y si tendrán una parte importante en el final de The Walking Dead por allí del 2024 o 2025? un enorme saludo para cada uno, espero y se la estén pasando excelente, así que por mi parte ha sido todo, nos vemos en el siguiente, un enorme saludo para cada uno, 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 un enorme saludo para cada uno,